Amor sincero yo te di Y tú me dañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres, tú te quieres Así es el amor Cuando tú amas, tú te amas Así es el amor Cuando te olvidas, no te olvidas Así es el amor Cuando te olvidas, no te olvidas Así es el amor